Nelson, gracias por permitirme conversar contigo. ¿Cómo estás? Sergio, bien, bien. Gracias a ti por invitarme a este gran show, man. Vale, por favor. Para mí un placer poder conversar contigo un rato. Tú sabes que una de las cosas que a mí me encanta es ver cómo los migrantes comienzan a desarrollarse, vienen a este país, prácticamente dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Y van creciendo y creciendo y he visto el desarrollo de tu empresa, cómo ha crecido. Eso de verdad nos enorgullece mucho como venezolanos y nos encanta. Y por eso quería preguntarte, para empezar esta conversa, Nelson, que muchos quizás no te conocen y les gustaría conocer un poco más acerca de ti. ¿Tú eres venezolano de qué parte de Venezuela? Yo soy de Los Altos Mirandinos. Nací en Caracas, pero viví toda mi vida en San Antonio de los Altos. ¿Y decidiste tomar la decisión, o tomaste la decisión, mejor dicho, de emigrar? ¿Hace cuántos años ya? Cuando tenía 18 años. Ok, temprano. Bastante, sí. Yo he jugado a béisbol en Venezuela y, bueno, desde niño, mi sueño siempre era poder intentar llegar a las grandes ligas y el mejor béisbol, aparte del venezolano, siento que está aquí en los Estados Unidos. Entonces, era parte de un sueño desde muy chiquito, desde los 8 años. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué nota! ¿Y qué pasó? ¿Te lesionaste o qué? No, bueno, sí me lesioné, pero eso no fue lo que me quitó del béisbol. El béisbol es un juego muy competitivo, ¿no? Muy pocas personas llegan a las grandes ligas y, como tú acabas de mencionar, todo venezolano que llega a los Estados Unidos, uno de los problemas más grandes es la parte inmigratoria. Y el béisbol no necesariamente te da un camino directo hacia una green card o un camino directo hacia una ciudadanía. Entonces, conocí enfermería y me convertí en enfermero estratégicamente. Después me enamoré de la carrera, pero yo estaba jugando béisbol en las universidades acá y cuando conocí enfermería descubrí que en enfermería había un vínculo directo para obtener más green card dentro de los Estados Unidos. Y, pues, bueno, me tuve que sentar muy seriamente y pensar qué era lo que yo quería para el resto de mi vida y elegí estudiar enfermería y el béisbol aquí en los Estados Unidos demanda muchísimo tiempo. Enfermería también, entonces tuve que hacer una lección de dejar de jugar béisbol y dedicarme a convertirme en enfermero para así poder obtener la green card y quedarme en este país de manera permanente. Claro, de manera legal, que es lo importante, ¿no? De manera legal, correcto. O sea, pero tú estudiaste entonces toda la carrera de enfermería aquí. Correcto. Yo vine a los 18 años, yo no hablaba inglés y comencé estudiando a lo que llaman un ESL, que es un curso de inglés, English as a second language. Luego, después de eso, no sabía qué quería hacer. Estudié una carrera de publicidad, mercadeo y en plena carrera ahí fue cuando descubrí enfermería y me cambié y estudié la carrera aquí dentro de los Estados Unidos. En el 2013 me tuve que volver a Venezuela porque muchísimos abogados de inmigración que desconocían hasta este mismo proceso me dijeron que no podía convertirme en residente permanente y me fui a Venezuela. Duré dos años en Venezuela y después me devolví nuevamente y cuando me devolví la segunda vez para terminar la licenciatura de enfermería con una visa de estudiante internacional, allí fue que conseguí un patrocinador y ahí fue que comenzó todo el proceso. Pero estudié acá y eventualmente dentro de los Estados Unidos hice lo que llaman un ajuste de estatus. Ya, o sea que para poder ejercer la profesión de la enfermería aquí en Estados Unidos no tendrías que hacer eso que te ocurrió a ti, pues tenías que salir. Puedes haberlo, podías haberlo hecho perfectamente aquí sin necesidad de hacer, digamos, ¿cómo que se llama esto? El servicio consular, ¿no? Correcto. Se puede hacer dentro de acá, se hace un ajuste de estatus. Yo no tenía que haber salido, yo salí era porque si no salía me convertía en un estatus ilegal, entonces tuve que salir por desconocimiento de la materia en ese momento. Sin embargo, todos los enfermeros, bien sea que estudien acá o estén afuera y necesiten un proceso inmigratorio, lo pueden hacer dentro de los Estados Unidos o lo pueden hacer atrás de un proceso consular desde sus países o los países cercanos que tengan una embajada o un consulado americano para hacer el proceso. Ya. Ahora, o sea que cualquier persona que sea enfermero ya graduado en cualquier parte del mundo ¿puede ejercer aquí en Estados Unidos, Nelson? Sí. Siempre y cuando los países no tengan restricciones, hay muy pocos países en el mundo, pero sí, si eres un enfermero de Venezuela, Latinoamérica, Europa, Asia, Australia, donde sea, que seas bitécnico o licenciado, lo que se tiene que realizar es la evaluación de credenciales, que es una homologación del título, demostrarle a los Estados Unidos que ese título es de enfermería, que equivale a un título dentro de los Estados Unidos, y posterior a eso hacer un par de pruebas de conocimiento y luego conseguir el patrocinio, que es una empresa que te contrata para poder ejercer. En muchos países la carrera de la enfermería no es una carrera larga, ¿no? Como, por ejemplo, medicina. Sin embargo, esto no es obstáculo para poder tener la posibilidad de trabajar aquí en Estados Unidos, Nelson. En la mayoría de los países, serio, las licenciaturas tienen la misma carga horaria y un pensión curricular muy similar. Son carreras entre dos a cuatro años. La diferencia es ya la parte clínica y las responsabilidades que en muchos países de Latinoamérica, desafortunadamente a los enfermeros lo tienen como el eslabón más bajo, y eso acá no sucede. Acá el enfermero es casi como un médico general. Hasta se puede convertir en un médico general y las responsabilidades que nosotros tenemos en ciertas áreas, como cuidados intensivos, que yo soy enfermero de cuidados intensivos, son muchísimo mayores que en otros países. Pero la parte teórica, académica, es muy similar, en donde no hemos conseguido muchos problemas a la hora de hacer una equivalencia. A veces una licenciatura la terminan convirtiendo en un técnico, pero raramente las declinan porque es bastante genérico. A ver, Nelson, por ejemplo, una persona, un profesional de la enfermería que vive en Latinoamérica, en cualquier parte de Latinoamérica. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para poder ejercer esta profesión aquí en Estados Unidos y hacerlo de manera legal? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, el primer paso es el informarse, ¿no? Intentar de conseguir información que sea validada a través de, bien sean empresas o individuos, para que no sean estafados. A mí desafortunadamente me ha estafado dos veces en la vida, entonces yo me tomo ese tema muy serio, en donde parte de las estafas es culpa de uno también, que no hace la investigación, ¿no? Entonces, el primer paso es investigar. Luego, que se investigue, en la parte ya más burocrática, es hacer una homologación o una validación de credenciales, demostrarle a los Estados Unidos que tu título internacional equivale a un título de los Estados Unidos. Posterior a eso hay dos pasos más, que es el examen de inglés y el examen nacional de enfermería, que se llama el NCLEX, N-C-L-E-X. Todo profesional de enfermería, bien sea egresado dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, tiene que tomar este examen. Yo lo tuve que tomar. Ese examen es un examen de conocimiento básico que te otorga a ti la licencia. A diferencia de nuestros países, cuando nosotros nos graduamos, nos registramos ante un colegio de enfermería o medicina y luego te otorgan tu número profesional y tú vas a ejercer. Acá no. Acá tú tienes que graduarte, registrarte, tomar un examen, para que luego te omitan, te emitan la licencia. O sea, una vez que te emiten la licencia, ya puedes buscar un patrocinador dentro de los Estados Unidos, que bien sea un hospital o una empresa privada que haga la petición anti-inmigración para decir, oye, yo quiero que este enfermero de cualquier país de Latinoamérica venga a trabajar para acá en los Estados Unidos conmigo, porque hay un déficit muy grande, podrían ustedes otorgarle la green card directamente. Entonces, inmigración al ver que ya tú cumpliste con la validación de credenciales, que ya tú cumpliste con el examen de Inglés, que ya tú cumpliste con el examen de Inglés y que ya tú cumpliste con la petición por parte de un empleador, te aprueba la green card y entras directamente a los Estados Unidos con una residencia permanente. Y a los cinco años te puedes convertir en ciudadano americano. Así es, así es. Ahora, efectivamente, muchas personas aquí escriben y aunque suene fácil, pues no es nada sencillo. Y sobre todo a la hora de conseguir ese sponsor. Y justamente Nelson, junto con un gran equipo, han armado esto que conocemos como ANP Health Services, que les sirve a aquellos profesionales de la enfermería para ser orientados en todo esto que justamente está comentando Nelson. Nelson, ¿qué hace el equipo que tú diriges actualmente, Nelson, ANP Health Services? Bueno, nosotros tenemos, gracias a Dios nos hemos expandido, y gracias por ese cariño de decir que les contenta. A mí me contenta muchísimo cuando veo una historia de éxito venezolano y he recibido muchísimo amor de las personas que han visto el crecimiento de la empresa. Nosotros hacemos dos cosas. Una es la parte de la consultoría, en donde guiamos a las personas durante estos cuatro pasos y este proceso, pero ya en micro detalles. A mí me gusta hacer énfasis, Sergio, nosotros, uno de nuestros pilares es la transparencia. Este es un proceso que las personas pueden hacer por su propia cuenta. Ellos no tienen que contratar a nadie, no tienen que contratar a ANP, no tienen que contratar absolutamente a ninguna persona. Sin embargo, es complejo. Y la complejidad de esto puede llevar a la frustración. Por eso es que nosotros estamos en el mercado, y por eso es que nos va muy bien, porque muchas personas dicen, no, mira, haz tú el proceso, ayúdame, y tal cual como un proceso de asilo político. Tú podrías relácerlo por tu propia cuenta, pero las probabilidades, si un abogado te ayuda, van a ser muchísimo más altas que hacerlo por tu propia cuenta. Entonces, nosotros tenemos un equipo actual de más de 30 personas, en donde está debido por departamentos, donde hay un departamento para cada paso, básicamente. Te ayudamos con toda la validación de credenciales, y depende del perfil de la persona. Una vez que la persona, ya nosotros determinemos si quiere, bien sea contratar nuestros servicios de consultoría, o, no sé si te enteraste, este año nosotros otorgamos más de 500 mil dólares en becas para personas que cumplían con un perfil específico, pero no tenían los recursos, les conseguíamos un sponsor directamente, y en alianzas con muchos hospitales, nosotros pagábamos por absolutamente todo el proceso. Entonces, mi equipo básicamente va a llevar de la mano durante todo el proceso, hasta que ya la persona esté lista para poder tomar el examen. Una vez que la persona ya pasa el examen, nosotros luego le introducimos, lo presentamos a uno de nuestros hospitales o a alguna de nuestras empresas para que pasen por un proceso de entrevista, y luego de ese proceso de entrevista, potencialmente obtengan un patrocinio y obtengan la green card. O sea, desde lo que llaman en Estados Unidos end to end, desde un inicio de evaluación de credenciales hasta la introducción de un patrocinio. ¿Y ustedes nos ayudan también incluso a conseguir quizás ese potencial sponsor? Sí, sí. Nosotros tenemos convenios con hoy día más de 50 hospitales y tenemos en varios estados. Así que una vez que la persona se pasa el examen, nosotros nos ponemos en contacto con los sponsors. ¿Y vienen de diversas partes del mundo? ¿Ya tienen a varios de tus colegas aquí en Estados Unidos? Sí, tenemos actualmente, trabajamos con más de 27 países. Tenemos a personas de Latinoamérica de casi todos los países, si no todos los países de Europa, de Asia y de África. Tenemos bastantes personas ahorita de África. Más de 1.500 enfermeros están en nuestro proceso actualmente. O sea que no es una fantasía, es una realidad. Ser enfermero pues también te permite trabajar aquí en Estados Unidos sin ningún tipo de problema. Sí, no, sin duda. Es algo que hemos creado una awareness bastante grande porque muchas personas no creen que se pueden. Y muchísimos enfermeros que ya son residentes permanentes o ciudadanos acá en los Estados Unidos, son enfermeros, pero están trabajando como cualquier otra cosa porque no han homologado el título. Y ahora que se están enterando dicen, wow, ok, no necesito la parte inmigratoria, pero la parte profesional todavía me gustaría obtenerla. También nos podemos ayudar con esa parte. Muy bien. Y, bueno, aquí comienzan varias de las preguntas. Te consultan, Nelson. ¿Ayúdan a conseguir sponsors solo de enfermería o también pueden ayudar con médicos? Solo de enfermería por los momentos. Exacto. Porque es la especialidad que ustedes desarrollan, ¿no? Correcto. Si uno no tiene experiencia y quiere incursionar en la enfermería, ¿cuál sería el proceso? Si eres enfermero internacional, lo primero es homologar, validar tus credenciales, pasar el examen. Una vez que tienes la licencia, lo bueno acá, Sergio, es que la necesidad es tan grande que muchísimos hospitales te van a tomar así no tengas casi nada de experiencia. Y te toman y te entrenan. Te entrenan por seis meses, tres meses. O sea, hay una importante necesidad de enfermeros en el país. Hay un déficit de más de tres millones de enfermeros en el país. ¡Guau! O sea, aquel que... Miren, yo no... Si usted es enfermero y está trabajando en otra cosa, dedíquese a lo suyo. Bueno, si le gusta, por supuesto. Claro, claro. ¿Cómo hacen los enfermeros que han sacado primero los tres años de técnico y luego los de licenciatura? Lo digo por las notas, comenta Adriana. Adriana. Excelente pregunta de Adriana. Tiene la posibilidad de elegir si bien quiere homologar solamente su parte de técnico o si quiere homologar ambos a la misma vez. Si quiere homologar ambos, obviamente se tiene que hacer petición de documentación de ambas instituciones, pero nosotros podemos guiarlo por cada paso del proceso con respecto a eso. ¿Cuál es el procedimiento para homologar el título? Bueno, ya tú comentabas un poco de todo el procedimiento, que no es tampoco dos pasitos y ya, pero... Pero bueno, para eso están ellos justamente. Te pueden consultar directamente a través de la cuenta, me imagino, Nelson. Sí, cualquier persona que nos escriba un DM a la cuenta, a BNPG Services. Sí, se le va a enviar un link para que agende una asesoría que es completamente gratuita con nuestros asesores y les puedan explicar más en detalle sobre cuáles son los servicios, qué pueden hacer. Esto es otra cosa, Sergio. Hay muchas personas que han hecho el proceso por su propia cuenta, pero tienen problemas en conseguir un patrocinio. Nosotros también tomamos ese tipo de personas. Bien sea que necesitas inmigración o no lo necesitas, te podemos ayudar con la homologación. Ahora, si ya la homologación la realizaste por tu propia cuenta, y solamente necesitas un patrocinador, también te podemos ayudar. Hay algo que hemos visto mucho acá en Estados Unidos que vienen médicos y los médicos intentan convertirse en medicina, en médicos acá a través de la medicina y dicen, ah, esto es muy fastidioso, es muy largo, es muy costoso, no quiero hacerlo. Y como opción B, indagan en enfermería, porque enfermería les puede llegar hasta un nurse practitioner que hacen básicamente lo mismo que un médico general. Muchos de ellos estudian enfermería, pero también necesitan el proceso migratorio, a ellos también los podemos ayudar. Entonces, cualquier persona que sea enfermera, que necesite inmigración o que necesite solamente comunidad, es algo que nosotros podemos ayudar. Bueno, te consultan acerca de exámenes, ¿el TOEFL es necesario? el TOEFL no es necesario para homologar, ni siquiera hablar el idioma, sin embargo, no sirve de nada homologar y no aprender el idioma para al final no poder venir, porque tarde o temprano, Sergio, en la parte migratoria no te puedes escapar del examen de inglés. y hay muchísimos, está el TOEFL, el IOS, el OET, hay muchísimos exámenes que nosotros les recomendaríamos cuál en realidad tomar, porque como ya tú sabes acá, todo es estatal y de estado a estado las cosas cambian. Si quieres hacerlo por Florida, hay ciertos requisitos. Si tú quieres hacerlo por New York, hay ciertos requisitos por California y los exámenes varían dependiendo también del estado. Te pregunto por el NCLEX que me pregunto, es NCLX, ¿correcto? Correcto. Te pregunto por el NCLEX, ya tú hablaste un poquito de ese examen, ¿no? Sí, el NCLEX es un examen que todo profesional de enfermería va a tener que presentarlo para obtener la licencia. Ahora, no necesitan visa, Sergio, para venir a tomarlo acá, porque hay centros de exámenes o centros de examinación en todos lados del mundo, en muchas partes del mundo. Hay en Brasil, hay en México, hay en Filipinas, hay en Australia, hay en Europa, Reino Unido. Entonces, dependiendo de donde esté la persona, nosotros le aconsejamos en algún punto u otro vas a tener que viajar a este centro para tomar el examen allá. Y en los Estados Unidos hay en todas las ciudades básicamente. Casi. ¿Tiene que ser bilingüe? Bueno, ya tú comentabas que sí tienes que conocer el idioma, por supuesto. Como el lugar. Tardo o temprano, sí, lo que nosotros hacemos muchas veces que es, es un proceso largo, sería un proceso que se puede tardar un año a dos años. muchas personas dicen, ok, no quiero perder tiempo y déjame empezar la parte burocrática mientras voy a estudiar inglés. Y eso es muy valioso. Nosotros hicimos acuerdos con empresas como Open English y ofrecemos ese servicio de que, oye, puedes venir acá y utilizar la plataforma para ir aprendiendo inglés mientras toda la parte burocrática y papeleo está en proceso. les recuerdo que estamos conversando con Nelson Hurtado, él es actualmente, bueno, el presidente, el fundador de ANP Health Services, que es esta empresa, bueno, esta compañía que ayuda justamente a todos aquellos profesionales en la enfermería a homologar sus estudios, a conseguir la oportunidad, a tener la oportunidad de trabajar en el área aquí en Estados Unidos. Te consultan dónde puedo yo averiguar, bueno, todo esto a través de la propia cuenta pueden entrar allí, ellos además están siempre constantemente ofreciendo información. ¿Un médico venezolano podría pasar por este proceso? Bueno, tú lo comentabas. Sí, es un proceso, tendrían que convertirse en enfermeros primero, hay programas de enfermería para médicos especializados donde es mucho menos tiempo porque aunque los médicos ya tienen la parte patofisiológica y la parte farmacológica, todavía las clases de raíz de teoría de la enfermería y todas esas partes burocráticas tienen que cumplirlas. Entonces, una vez que se conviertan en enfermeros, allí sí podrían pasar por el proceso inmigratorio y de homologación si es necesario. Así es. ¿Para técnicos radiólogos? No trabajamos actualmente con técnicos radiólogos. Sé que hay una demanda grande en el país, pero no. También. Wow, aquí están buscando por todos lados. Increíble. Los costos. Te preguntan por costos y por el límite de edad, Nelson. No hay límite de edad. No hay edad. Obviamente, una persona que tenga 67 años a la hora de conseguir un empleo van a haber ciertos retos. No puedes ir a un cuidado intensivo o a una sala de emergencia que sea mega activo. Quizás sí, depende de la experiencia. Pero no hay límite de edad. Como tú sabes, aquí en los Estados Unidos es ilegal discriminar a alguien por la edad. Tenemos a personas en nuestro proceso que tienen literalmente desde 19 años hasta 58 años y nunca han sido rechazados por un patrocinador ni nada en el proceso por su edad. Con respecto a los costos, puede variar, Sergio, desde literalmente cero, que son las becas, si alguien califica para las becas, nosotros pagamos por absolutamente todo hasta 7.000, 8.000 dólares dependiendo de la necesidad de las personas. Entonces, yo lo que invito a la gente es que ellos hagan una asesoría con uno de nuestros asesores y ahí ver el perfil de ellos y decir en qué tipo de producto o servicio nosotros podríamos ofrecerte y cuál sería ese costo. Pero el rango está a cero o a, digamos, 8.000 dólares. Dependiendo, claro. Cada quien, en todo caso, contáctenlos, ya lo saben, arroba ANP Health Services. Me preguntaban un número telefónico, si lo tienen, es el 9 más 1, por supuesto, 941-448-9697, ¿correcto? Correcto. Repito, 941-448-9697, les pueden escribir por WhatsApp y ellos les van a responder cualquier duda que tengan con respecto a esto. un docente con doctorado puede trabajar como tal en Estados Unidos, bueno, pero no es el área que maneja Nelson. No es el área. Hay, hay, aquí hay necesidad de tantas cosas que tenemos talentos en Venezuela, Sergio. Hay un déficit de profesores también, profesores de primaria y de secundaria. No es algo que nosotros hacemos, pero sí sé que hay en la ciudad. Si un ciudadano estudia afuera, en Estados Unidos, o sea, es ciudadano americano, estudia en Latinoamérica, ¿tiene que presentar todos estos exámenes para la licencia? Absolutamente sí. Todo el mundo tiene que presentar el examen. Ahora, esa es una buena pregunta porque el ciudadano americano que estudió afuera tiene que homologar. Ok. Porque el título, al menos que la educación haya sido en inglés, si estudiaste en Reino Unido, si estudiaste en un país de que toda tu carrera te la enseñaron en inglés, no tienes que homologarlo. Se hace un proceso diferente. Pero sí, si eres ciudadano americano y estudiaste en Venezuela, en México, ese título de enfermería tendríamos que homologarlo. Las personas que están iniciando ya tienen licencia de asistente de salud, ¿podrían optar? Hay personas que tienen licencia de asistente de enfermeros, es algo completamente diferente, pero si son enfermeros, lo que es importante es que la raíz acá, de la raíz la persona sea un profesional de enfermería. Si estás ejerciendo cualquier otra cosa entre los Estados Unidos, es indiferente. Lo importante es tu título inicial educativo. ¿Te consultan en el NCLEX? ¿Tiene tiempo de caducidad? Sí. Una vez que se registran para el NCLEX, tienen alrededor de 90 días para tomar el examen. Una vez que toman el examen y lo aprueban, ya se otorga la licencia y esas licencias, dependiendo del estado, pueden durar entre uno a dos años para tener que renovarlo. No tienen que volver a tomar el examen cada vez, sino simplemente renovar la licencia a través de educación continua y unos requisitos mínimos que tienen que cumplir. ¿Y te consultan? ¿Ustedes preparan? ¿También ayudan a la persona para ese examen? Tenemos internamente no los preparamos, pero tenemos alianzas con empresas que son expertas en esto y donde todos nuestros candidatos, incluyendo los becados, nosotros contratamos los servicios de estas empresas americanas para que los preparen. Voy a irme a preguntar el teléfono y así los voy a dar, pero les recuerdo que es para profesionales de la enfermería, porque es que me están preguntando. Soy abogado. Hay otras opciones para abogados, también existen, pero aquí estamos hablando de enfermería. El número telefónico es el 941-448-9697 o buscar información a través de la cuenta de ANP Health Services. Importante que lo tomen en cuenta y que lo tengan allí presente siempre. ¿Cuánto tiempo puede tardar? Aquí preguntan específicamente el proceso de un médico en convertirse en enfermero. Pero igual, ¿cuánto tiempo puede tardar todo el proceso si lo puedes responder? Mi palabra favorita, Sergio, depende de muchos factores. La homologación más rápida que nosotros hemos hecho ha sido en cinco días. La más lenta ha sido en 14 meses. Entonces va a depender de muchos factores. Las instituciones académicas están colaborando con el de la documentación necesaria, si necesitas o no necesitas un proceso migratorio. Entonces yo diría que entre un mes a dos años y medio les voy a aprender de cada caso. Si necesitas inmigración, si tienes o no tienes inglés, si no tienes inglés va a depender mucho muchísimo desde la persona aprendiendo el idioma. Pero, hablando de la convalidación de credenciales solamente, podemos decir que entre cuatro a seis meses es algo estándar para que el título sea convalidado. Ahora, para responder la pregunta de los médicos convirtiéndose en enfermeros, los médicos sí pueden convertirse en enfermeros. Hay algo que por allí se viene que no quiero ser muy público todavía porque se ha tardado más de lo que hemos considerado, pero hay maneras de que los médicos se conviertan en enfermeros. Y ANP está trabajando en ello. Hay programas ya dentro de los Estados Unidos que ofrecen esta opción en donde los médicos tienen que estudiar sí o sí al menos unos años o unos meses o una cierta cantidad de tiempo para cubrir esas clases básicas y burocráticas que la carrera lo pide. Entonces, les pido que si quieren métanse en la página web nuestra y dan un poco o busquen información en Google de cómo un médico puede convertirse en enfermería. Y más adelante síganos que nosotros vamos a ir anunciando algo para ese rubro profesional. Buenísimo. Nelson, te agradezco muchísimo. Creo que ha sido de mucha ayuda para algunos que los están viendo en estos momentos en vivo. Igualmente, esto va a quedar grabado y lo van a poder ver a través de todas las plataformas. Pero importante, ya lo saben, tener en mente siempre si conocen a alguien que es profesional de la enfermería y quiere seguir o ejercer su carrera aquí en Estados Unidos lo puede hacer. Información arroba ANP Health Services o el número telefónico que ya me lo han pedido varias veces 941-448-9697 porque en WhatsApp allí preguntan y seguramente les van a responder, les van a dar toda la información que ustedes necesitan. Inés, te felicito, de verdad que me encanta que vaya creciendo y creciendo y creciendo porque nosotros hablamos hace un tiempo, estaban incipientes y bueno, han crecido muchísimo. Eso es bastante importante poder ver como una compañía que empezó chiquitita pues ha ido creciendo con el esfuerzo y con la dedicación y el empeño sobre todo de tanta gente como es el caso de nuestro compatriota Nelson Hurtado. Gracias, Nelson. Muchísimas gracias a ti, Sergio y bueno, si me permiten lo único que le quiero decir a las personas es que sí se puede es algo que igual yo que vine sin hablar el idioma, sin dinero, logré todos mis sueños a través de la enfermería y pues bueno, estamos aquí para ayudarlos si servimos de algo y les desearlos mejor y Dios los bendiga y gracias a ti, Sergio, por tenerme aquí en esta plataforma. Es un honor. Amén, amén. Un fuerte abrazo, hermanito. Claro que sí se puede por supuesto, no se puede decir nunca no. Sí se puede. Un fuerte abrazo, hermanito.